Marzo 27. Decretan el régimen de excepción. En respuesta a los 87 asesinatos ocurridos entre el 25 y el 27 de marzo de este año, Nayib Bukele y su Gabinete de Seguridad recurrieron a la Asamblea Legislativa para aprobar el régimen de excepción por 30 días. Esos 30 días hasta ahora se han convertido en más de seis meses. Con el régimen de excepción se suspenden ciertas garantías constitucionales. Cuando una persona es capturada, no tiene derecho a ser informada ni tampoco tiene derecho a un abogado. También la representación ante un juez pasó de 72 horas a 15 días, incluso hasta más, y permitió la intervención de las comunicaciones. Marzo 28. Primeros impactos del régimen. Tras la aprobación del régimen vinieron las primeras denuncias de capturas arbitrarias y también la angustia de los familiares, en su mayoría mujeres, quienes pasaban en las Bartolinas, conocidas como el Penalito, en búsqueda de información de sus hijos, de sus hermanos y de sus sobrinos detenidos. Esa misma semana, en colonias como San José del Pino, en Santa Tecla y Montelimar, en Olocuilta, se restringió la libre circulación con cercos militares para revisar los documentos y para registrar a los habitantes de la zona, incluso no importando si se trataba de niños. A escala internacional, organizaciones expresaron su preocupación por violaciones a derechos humanos. Marzo 30. Reformas penales. En el cuarto día del régimen de excepción, a petición del gobierno, la Asamblea aprobó una serie de reformas para endurecer las penas a los pandilleros, para decretar la figura de jueces sin rostro y también para juzgar a menores como si se tratase de adultos. Además, crearon una ley para compensar monetariamente a las personas que denuncien de forma anónima. Abril 5. Censura a los medios de comunicación. Las reformas penales siguieron sumándose. La Asamblea Oficialista también aprobó reformas a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, para sancionar con hasta 15 años de cárcel a los medios de comunicación y periodistas que informen sobre comunicados o mensajes presuntamente generados por pandillas. Estas reformas fueron calificadas por la Asociación de Periodistas de El Salvador como mordazas. Abril 8. Institucionalidad fallida. A medida avanzaba el régimen, los familiares de personas detenidas tocaban las puertas de distintas instituciones. Cientos de personas llegaban a la Procuraduría General de la República en búsqueda de un defensor, pero esta se convirtió en una institución colapsada y con abogados cansados que poco podían hacer en los tribunales para defender hasta un centenar de detenidos al mismo tiempo. También acudían a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia. En esta última se disparó la cantidad de habeas corpus. Esas solicitudes para que un juez revise si la detención de uno o varias personas fue arbitraria. Según Alacfunde, del 27 de julio al 28 de agosto hubo 498 solicitudes. Pero de estas, el 89% aún no ha sido resuelta. Es decir, 442 familias que aún esperan respuesta del Estado. 19 de abril, la megacárcel. Sin mayor análisis técnico y con dispensa de trámite, los diputados oficialistas aprobaron una ley para la construcción de cárceles que permite la expropiación de tierras. Con esta ley se dio paso a la construcción de una megacárcel en Tecoluca, San Vicente, que supuestamente iba a estar lista en septiembre. En junio pasado, Amnistía Internacional indicó que El Salvador pasó a ser el país con la tasa per cápita de personas privadas de libertad más alta del mundo, sobrepasando por casi el doble a Estados Unidos en términos de población en centros penales por cada 100.000 habitantes. Mayo 24. Crisis humanitaria afuera de las cárceles. Las calles de los centros penales reunieron a cientos de familias que querían tener información de sus parientes detenidos. La cantidad de personas creció tanto afuera del penal de Mariona que las autoridades sacaron vehículos militares para ahuyentar a las multitudes que solo exigían respeto a los derechos humanos y libertad para los inocentes. 19 de julio. Marcha contra las detenciones. Cientos de personas marcharon desde la Plaza del Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial para exigir al gobierno la liberación de sus familiares detenidos arbitrariamente en el régimen de excepción. Julio 24. Desplazamiento forzado. Jocelyn Palacios tuvo que huir del Salvador para resguardar su vida y su libertad. El delito de Jocelyn fue ser la cara más visible de las primeras marchas para exigir la libertad de los capturados arbitrariamente por el régimen de excepción. Entre ellos, su hermano, Gerson Palacios. Jocelyn no es la única. Entre marzo y julio, Cristosal y el Servicio Social Pasionista documentaron más de 100 casos de desplazamiento forzados provocados por el régimen de excepción. Agosto 23. Reconocimiento al ministro de Seguridad. Durante la Cumbre Iberoamericana de Derechos Humanos, el procurador Apolonio Tobar entregó un reconocimiento al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, a pesar de las denuncias contra el gobierno por las violaciones a derechos humanos. Hasta este momento, Tobar ha omitido pronunciarse en contra del régimen. Muertes dentro de centros penales. Durante el régimen de excepción, más de 80 privados de libertad han fallecido en custodia del Estado. Entre esas personas está Adrián Solórzano, un taxista de Jucuapa, en Usulután, detenido el 18 de abril. Adrián falleció el 4 de julio en el penal de Mariona a causa de asfixia por estrangulación. En muchos casos, Medicina Legal no reportó la causa de muerte, pero las familias denunciaron de que encontraron marcas de violencia en los cadáveres o que existió negligencia al no darles la atención médica adecuada. Durante 200 días del régimen de excepción, como gato encerrado documentamos cada uno de los hechos que pasarán a la historia. Desde violaciones a derechos humanos hasta entregas de premios a sus responsables. 200 días pasaron y para muchas familias fueron 200 días sin ver a sus seres queridos. 200 días con miedo a ser detenidos arbitrariamente. El tiempo pasa y el régimen excepcional se convirtió en la norma.